Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de para qué se puede utilizar BookLab y qué tipo de preguntas se puede hacer a la audiencia. Yo siempre les digo a los alumnos cuando vamos a utilizar esto que tienen que venir a clase con el móvil con batería, bueno, la tablet o el portátil, pero la idea es que en vez de prohibir el uso de los móviles en clase lo que hacemos es incorporar estas tecnologías para que en vez de estar chateando o viendo TikToks estén viendo las preguntas que les estamos haciendo. Lo primero que voy a hacer es hacer algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer. Tengo aquí dos o tres personas que van a votar conmigo y la primera pregunta por ejemplo sería ¿cuál es la capital de Francia? ¿Madrid, París, Londres o Kuala Lumpur? Como ven en la línea de abajo hay una línea azul que se va recortando y esto indica el tiempo que le queda para responder a cada una de esas preguntas. Podría cortarlo antes o podría ampliarlo un poco más. En cuanto faltan diez segundos se pone en rojo y ahora ya tenemos las respuestas de cada uno de los alumnos. Aquí tenemos los resultados, vemos que los dos que han votado han dicho que es París y la respuesta correcta es efectivamente París. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla y este tipo de preguntas las podemos poner, preguntas de opciones que se vayan a realizar. Vamos a ver otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿esta asignatura debería ser más larga e impartirse también en domingo? Bueno, son sí, no, quizá, bueno, voten. De momento no ha votado nadie. Ven que en la parte inferior hay el número de personas conectadas y el número de votos emitidos. Hay un voto y todavía hay dos personas. Luego hay una persona que no ha votado a la que le quedan seis segundos para votar, pero no parece que vaya a votar porque algo le ha pasado y ahora mismo ya tenemos dos votos. Bueno, pues ya sabemos que la respuesta es 50%. Bueno, podríamos aquí discutir al respecto cuál sería la mejor opción. En este caso, describa en una palabra la educación universitaria actual. Ahora tienen que escribir una palabra con la que describiría la enseñanza o la educación universitaria actual. Son los dos que estamos votando. Entonces, aquí podemos hacer una nube de palabras. ¿Cuáles son las insuficientes? Bueno, es un buen concepto. Podríamos también tenerlo por... No es Cristina quien ha respondido. Y las palabras. Pero si no, nos podría salir aquí la típica nube de palabras que nos da cuáles son los conceptos más importantes que pueden aparecer. ¿De qué forma se podría mejor...? Esta no la vamos a saltar. Señale dónde está la tumba del faraón y menóptero. Ahí tienen varias opciones. La 1, la 2 o la 3. ¿Cuáles de esas posiciones es donde está el faraón y menóptero? Bueno, hay un botón muy interesante que es perdido. ¿Ven? Si ustedes... Ahí tienen un botón de estoy perdido. Y ven, aquí me sale que hay un alumno en la clase que estoy perdido. No sé de qué está hablando. Varón de 33 años con antecedentes personales de artroscopia de rodilla derecha, con meniscopatía, fumador activo, con un IPA de 9. Acudo a urgencias con un cuadro de evolución de dolor de evolución intraescapular de características mecánicas a febril. Tos con espectoración verdosa desde hace 3 o 4 días. Dice que no tiene disnea. Como antecedentes familiares, abuelo materno fallecido de cáncer de pulmón. Afuela materna de neoplasia de mama y apuela paterna de neoplasia digestiva. Resto de exploración anodina. Marcadores tumorales. Alfa-fetoproteína 1,9. C a 6,4 y Fn gamma tuberculosis negativo. ¿Cuál sería su diagnóstico de presunción? Y esto es una pregunta para poner una palabra. ¿Cuál sería su diagnóstico? Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, sino escriba usted lo que crea conveniente. Con esto. Luego vemos. Hay que responder con esto. Bueno, aquí el truco, o sea, el tipo de pregunta que quiero poner aquí es un tipo de pregunta en la que uno tiene que escribir el resultado. Tiene que escribir su diagnóstico. Vale, ya hay una. La respuesta correcta es adenocarcinoma pulmonar. Esta es la radiografía del paciente. Si ve alguna imagen patológica, señálela. Ahora la podría repetir. Me parece que no ha habido gente suficiente para comparar nada. Indique las correspondencias. Otra forma. Otro tipo de preguntas. De entre el país y la capital. Pues las respuestas son 2, Bélgica-Bruselas, Costa de Marfil y Amasucro, Bangladesh y Aundé. Bueno, aquí hay una diferente y aquí tenemos 100%, 50, 50, 100. O sea, que Costa de Marfil lo tenemos claro, pero Bangladesh y Camerún no. Bueno, es otra forma de ver síntomas con enfermedades o cosas de ese estilo. Estoy viendo así preguntas que hemos hecho. Este seminario se llama, ha sido impartido por el profesor, que es un profesor, y ahora tiene ustedes que escribir ahí el nombre del seminario, el nombre del profesor y la calificación. Esto estamos aquí rellenando en blanco, ¿no? O sea, vamos a seguir algún otro ejemplo. Esto no lo vamos a saltar. Por ejemplo, coloque por orden estas etapas históricas. Esto es, ¿qué sería lo primero que había que hacer? Lo segundo, lo tercero y lo cuarto, ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí ya nos hemos colocado. Esto es la correcta y esta es la que hemos hecho nosotros. Prehistoria, bueno, edad antigua, edad media, está por un orden o en el otro. Habría que haber explicado de menor a menor. Pero esto mismo se puede utilizar, ya digo, por ejemplo, para ver cuáles serían los criterios diagnósticos primero y segundo, o lo que habría que hacerse más caso, o lo que fuera, ¿no? O aquí señale la importancia relativa que tiene cada uno de estos aspectos en la calidad del profesorado. Esta es la última que tengo de esta batería de pruebas para ir viendo ejemplos. E importancia en la calidad del profesorado. El conocimiento de la materia, el conocimiento de educación y docencia, empatía, buena relación con el resto del profesorado, buena preparación de las clases, todo es fundamental, ¿no? Pero ¿a quién le doy más peso? O sea que hay que dar a cada uno 20, 20, 20, 20, 20, 20, sería, si todo es lo mismo, es 20, 20, 20, 20, 20. Fíjense cómo hemos tardado mucho tiempo en el que los alumnos han estado trabajando personal o en grupo, individualmente o en grupo, sobre un concepto, y viendo y pensando, no, pues yo le pondría más, yo le pondría menos, estás haciendo realmente interacción, actividad, dinamización, bueno, aquí dice que 55 puntos a conocimiento de la materia, 30 a educación y docencia, 30 a empatía, 35 a buena relación y 50 a buena preparación de las clases. Estos son los puntos que les han dado los dos, pero si aquí lo ponemos ordenadas, vemos que lo que más importancia le da es conocimiento de la materia y buena preparación de las clases, y relación con el profesorado, menos conocimiento de educación y docencia, que no, y empatía con los alumnos, lo de menos. Bueno, ahora podríamos volver a discutir si realmente estos son los valores, o son otros valores los que tendríamos que tener en cuenta aquí. Bien, esto es lo que hemos, el tipo de preguntas que hemos hecho, y aquí tendríamos los resultados de las respuestas de cada una de las preguntas, para ver cuál ha sido la respuesta que ha ido dando cada uno, en cada una de las preguntas, y también tendríamos los, ay, perdón, la respuesta de cada participante, en este caso Enrique Quintero, Cerríos, o la cuadrícula con los alumnos, y la respuesta de cada una de las preguntas que se quisiera, que se haya hecho. Y esto lo podemos exportar a Excel, y con este Excel, tener una tabla, en la que tenemos los nombres de los usuarios, y las respuestas de cada uno, con sus puntuaciones, que se puede, un total de 13 sobre 15, o de 6 sobre 15, con la valoración de cada individuo. Digamos que esto es una idea de cosas que se pueden hacer, preguntas que se pueden hacer con BookLab. Aquí tienen toda la batería de posibilidades, pizarra, tipo test, encuesta, nube de palabras, preguntas abiertas, etiquetar una imagen, coordinar, lluvia de ideas, diapositivas, audio, vídeo, etcétera, concordancias, y además hay una galería de ejemplos, que pueden coger en español, y por el tema de economía, de gestión, de arte, de salud, y dentro de eso, pues pueden ser preguntas de ordenar, por ejemplo, cuáles son los niveles de osificación, o rellenar espacios vacíos, o combinar, o tipo test, o etiquetar la imagen, o adivinar un número, o buscar en la imagen, preguntas abiertas, son ejemplos de preguntas, que uno puede ya directamente importar, modificar, y ya la tiene la pregunta elaborada, no es muy complicado, por ejemplo, si añadimos esta de buscar en la imagen, entonces nos vamos a mi evento, y en mi evento me ha salido esta, que es señala dónde se localiza el hueso frontal, ahora editamos, y aquí en vez de decir dónde está el hueso frontal, podemos poner el hueso occipital, y ahora modificamos esto, y lo traemos aquí, lo podemos hacer un poco más pequeño, y para que el área sea ese, restablecer, añadir, volvemos al evento, la tenemos aquí, indica en la imagen, el elemento central extraído del cómic, que representan las obras de Ray Leinstein, pues puede ser ese, o podríamos poner que sea la lágrima, y le damos a guardar, y ahora, si lo mostramos, esto es lo que nos pregunta, es decir, que somos capaces, de copiar, de la galería de ejemplos, el tipo de preguntas, que más nos convenga hacer, para esto, una vez que hemos elaborado las preguntas, lo único que hay que hacer, es mostrar, y abrir el campo, para que los alumnos, se conecten, a través del QR, a través del código, y si entran, con su código, de, ul.edu.es, somos capaces, de dos cosas, si lo bajamos a Excel, de identificar, cuál es el alumno, y con ese, ALU, que es único, es mucho más fácil, transferir datos, a un sitio o a otro, o, como veremos, más adelante, seremos capaces, de incluir, BookLab, directamente, en nuestro Moodle, y que esas calificaciones, de los ejercicios, vayan al calificador, y en tal caso, nos ahorramos, una gran cantidad, de trabajo, de manejo de datos, de Excel, de un lado para el otro, para eso, simplemente, hace falta, poner este, este código QR, o que el alumno, entre en BookLab, a través de este, código de evento, directamente. Como hemos dicho, aquí en configuraciones, hay muchas cosas, que podemos modificar, aquí, el sistema, de autenticación, el inicio de sesión, mediante email, que es lo que nosotros queremos, porque queremos que sea, a través de, ul.edu.es, si queremos, que recoja el nombre, del usuario, que normalmente, lo queremos, claro, resultados visibles, por defecto, significa que cada vez, que alguien va votando, va saliendo el resultado, pero, normalmente, nos interesa, que cada uno vote, sin estar condicionado, por lo que van votando, los demás, este botón, estoy perdido, que recuerdan, que había, un botón arriba, de alguien, que estoy perdido, que te permite saber, si hay 10 o 12, que están perdidos, es que aquí, esto se está yendo de madre, o un modo competición, que hace, que luego salga la lista, de quienes son los que han respondido, más o más rápido, etcétera, y, finalmente, aquí, en más configuraciones, podemos modificar muchas cosas, incorporar el logo, de la universidad, por ejemplo, cambiar el color, de la respuesta, permitir que se responda, por SMS, pero esto es un poco, no es muy recomendable, permitir que respondan, en equipo, que los alumnos, se agrupen en equipo, y hagan respuestas, de un solo equipo, podríamos hacer una pregunta, por ejemplo, individual, y luego, repetir esa misma pregunta, y ponerla por grupos, para ver, dentro de cada grupo, cómo hemos conseguido, que, el efecto de la peer instruction, en concreto, y luego, mostrar las diapositivas, en tiempo real, o en tiempo, de forma asíncrona, y ajustar el tiempo, de lo que va a durar, cada una de las preguntas, 30 segundos, un minuto, etcétera, etcétera, así como, exportar, estas preguntas, a Moodle, o a Excel, para tener, otra vez, las preguntas colocadas, también se puede, enviar un informe, del evento, a los participantes, con sus resultados, si tienen el correo electrónico, esto es, esencialmente, lo que se puede hacer, para, trabajar, con una, con preguntas, de Moodle, en clase, y voy a, dejar aquí, de momento, para luego, seguir con otra, tercera parte. Moodle, y, y,